¡Ale, ale, ale, ale! Yo tengo una prima que se llama Lupita Ella tiene un novio que se llama Antonio Y cuando su novio la viene a visitar Cuando piensa el problema, la quiere abrazar Saca la mano Antonio que papá ya en la cocina Saca la mano Antonio que papá ya en la cocina Saca la mano Antonio que te puede entusiasmar Y si mamá nos viene, nos tendremos que casar Saca la mano Antonio que papá ya en la cocina Dale un beso de un pisa que papá ya en la cocina Saca la mano Antonio que te puede entusiasmar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.